La moto taxi eléctrica que estamos esperando, 150 kilómetros de autonomía y batería cambiable, bondades de una moto taxi eléctrica, no contamina el medio ambiente, no tiene contaminación sonora, ahorra hasta el 90% en mantenimiento de tu vehículo, costo de la energía es muchísimo menor en comparación con GLP y gasolina, intercambio de baterías inteligente en solo 2 minutos, vehículo moderno y espacioso, potencia y rendimiento óptimo, no harás cola en estaciones de servicio, trae programas sociales. Beneficios en kilometraje, recorrido de 210 kilómetros, montos referenciales, eléctrico ahorra hasta un 60% de dinero en comparación con GLP, 11 soles con eléctrico, GLP 35 soles y 49 soles en gasolina. Efectos de la contaminación sonora, estrés, insomnio, dificultades del habla, presión alta, pérdida de audición, dolor de cabeza, programas sociales, sistema de salud privada, afocat, mantenimiento de vehículo, crédito, electro guard, tarjeta única de circulación. Con la moto taxi eléctrica te olvidas comprar combustible, cambiar el filtro de aire, cambiar aceite de motor, reemplazar la bujía, ajustar las holguras de válvula, reemplazar la cadena de distribución, cambiar el filtro de aceite y cambiar el paquete de embrague. Y no contamina el medio ambiente. Intercambio de baterías menos de 2 minutos, más ganancias, APP a con de gas, batería termorregulada para condiciones extremas, control satelital, serás sujeto a crédito historial de tus gastos. Especificaciones eléctricas, potencia de motor 10.000 watts, torque 60 Nm, tipo de batería, iones de litio 48 voltios, capacidad de batería 7.66 kWh, autonomía recorrido 155 kilómetros más menos 5 kilómetros, velocidad máxima 55 kilómetros. ¿Qué moto taxi eléctrica me conviene? ¿Con batería fija o intercambiable? A con de gas, moto taxi eléctrica con sistema de intercambio de baterías inteligentes. Moto taxi eléctrica 100% eléctrica, doble suspensión delantera, luces LED elegantes, 5 modos de manejo. Rendimiento, peso bruto 770 kilogramos, gradiabilidad 21%, modo de manejo, parqueo, eco, directo, potencia, retroceso, chasis, robusto de acero al boro. Frenado de regenerativo, sí. APP a con de gas, sí. Pronto, gran lanzamiento, superrevorrido 155 kilómetros, superpotencia 10.000 watts, supertorque 60 Nm. GLP o versus eléctrico. ¿Contaminas el medio ambiente con GLP? Con eléctrico no. El consumo por 155 kilómetros, gastas 28 soles con 65 céntimos. Y en eléctrico, por 165 kilómetros, gastas 6 soles con 20 céntimos. En GLP haces mantenimiento constante y en eléctrico no haces mantenimiento. Conduce hacia una era con tu supermototaxi 100% eléctrica. Elevación 21%, 100% eléctrico, el motor 10.000 watts. La nueva era del transporte ya llegó con tu supermototaxi eléctrico, 100% eléctrico. A con de gas, montra eléctrico. Supermototaxi 100% eléctrico, 5 beneficios increíbles. 1. Sin preocupaciones, 3 horas de carga por 155 kilómetros de recorrido. 2. Más comodidad, carga tu supermototaxi desde la comodidad de tu hogar. 3. Menor costo, carga completa 6 soles 20 céntimos, igual 155 kilómetros de recorrido. 4. Menos mantenimiento, ahorras hasta un 90% en mantenimiento. 5. Sin contaminar el medio ambiente, cero emisiones y cero ruidos. Eso sería todo amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.